El próximo miércoles, Real Madrid y Barcelona jugarán un nuevo derbi español. Esta vez, disputarán el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Una buena excusa para que caricaturistas de la prensa de Madrid y de Barcelona se den un banquete con sus jocosos trazos. Gallego y Rey, dos de los más conocidos, saben cómo es vivir así un derbi español. Los clásicos son de una rivalidad enorme. La tensión, la verdad, es que se marca en el ambiente y a veces uno se pone hasta violento. Y si conseguimos que la gente se sonría, pues la verdad es que hemos logrado nuestro objetivo. Esto lo ha convertido en un fenomeno desmadrado. Además, efectivamente se trata cada partido como si fuera el último. Todo un lujo para los hinchas y más que un hobby para ellos.